Así es como quedaron las tablas de posiciones de las principales ligas de Europa. El líder de la Liga de España es el Girona con 34 puntos. El segundo lugar es para el Real Madrid con 32 puntos. El tercer lugar es para el Barcelona con 30 puntos. Y el cuarto lugar es para el Atlético de Madrid con 28 puntos. El goleador de la Liga es Jude Bellingham con 10 goles. En la Premier League el Manchester City es el líder con 28 puntos. Liverpool y Arsenal tienen 27 puntos. El cuarto lugar es para el Tottenham con 26 puntos. El goleador de la Premier League es Erling Haaland con 13 goles. En la Liga 1 de Francia el Paris Saint-Germain es el líder con 27 puntos. Niza es segundo con 26 puntos. Mónaco es tercero con 24 puntos. El goleador de la Liga de Francia es Kylian Mbappé con 13 goles. En la Bundesliga Bayer Leverkusen es el líder con 31 puntos. Bayern Múnich es segundo lugar con 29 puntos. Stuttgart es tercero con 24 puntos. Y Leipzig es cuarto con 23 puntos. El goleador de la Bundesliga es Harry Kane con 17 goles. En la Serie A Inter es líder con 31 puntos. Juventus es segundo con 29 puntos. Milan es tercero con 23 puntos. Y Napoli es cuarto con 21 puntos. El goleador de la Serie A es Lautaro Martínez con 12 goles. El goleador de la Serie A.